...el golpe de cochi Bueno señores y por aquí tengo al hermano Vaquero que está con nosotros Lo nuevo de Vaquero se va a conocer en el mismo golpe Y va buscando Mami Va sentido enamorado Mami muchos en la calle te tienen envidia por ser un muguerón Y es que tú eres natural como te hizo Dios Pero qué rico suena esto, caballero Tienes sabor de una mujer latina No hay nada mejor A ti se te compara con una rosa Y es que de verdad, mami, tú eres hermosa Tú eres más bonita que el sol en la mañana Y mucho más bella que la libertad que era Mami, tú me gustas demasiado Mami, de que no tenía a mi lado Mami, una cita va buscando Mami, va a sentirme enamorado Pero qué rico suena esto, caballero Bueno señores, vaquero, vaquero, pero mira Es un tema buenísimo porque pegajoso Chévere Fíjate que ya todo el mundo Empezando, tiene ese sello El sello vaquero, o sea que tú lo oyes Que eso es muy importante, vaquero Y entonces aparte de eso, ese tipo de ritmo Esas letras así sencillas Eso tiene mucho, mucho agarre Se pega fácilmente Eso es así, buenas tardes Jochi, a todo el elenco Buenas tardes Viene bien, vaquero A todos los que estén en sintonía también Tú sabes que yo estaba hace rato Desesperado por escuchar tu opinión sobre el tema Porque lo hiciste con Amaril y Echale Agua O Pro Lógico Lo hiciste con Hoy se va a beber Pon un tablazo Y ahora me lo está diciendo con demasiado Oye, de verdad que para mí ¿Cómo se llama el tema? Demasiado Demasiado, oye, ese tema ya tiene, tiene Y me gusta eso de que tú No, no Y es bueno eso Que él haga Como esa línea musical Yo siempre he dicho que cuando un grupo Un artista Tiene que tener su sello O sea, eso no es casual Por ejemplo, tú oyes los hermanos Rosario O sea, que son los hermanos Rosario Tú oyes a la sonora mantancera En la sonora mantancera A Nietzsche A Nietzsche es Nietzsche Nietzsche ha cambiado de cantante 80 veces 25 cantantes Y suena y tú dices ese es Nietzsche Ese es Nietzsche El Gran Combo Por ejemplo, Gran Combo Tú oyes el Gran Combo Entonces es bueno que tú tengas eso Como esa línea Como te digo, ese sello De que la gente oiga dos o tres tonos Ese vaquero que viene por ahí Eso es así Hay que agradecer también al productor Víctor Perdón Víctor no es uno de mis productores Igual el Pinto Pero el que está trabajando en los últimos temas Es Ghetto También de San Pedro del Macorí A él debo darle la gracia Después de Dios Porque él tiene la paciencia Y la dedicación Para hacer estos temas Juntos conmigo Y presentárselo al público Qué bueno, qué bueno Demasiado, demasiado Se llama el tema Hoy yo lo he, hoy yo lo he El mismo golpe A ti se te compara Pero, 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 pero Qué rico suena esto Caballero Eh, dígame Gerard Dígame Gerard Jorge, tú sabes que Vaquero Es uno de los artistas dominicanos Con más Con mejor perfil internacional Ajá Y en esta canción Lo demuestra En el arreglo musical Pero también lo demuestra En la sencillez de sus letras Porque en cualquier país del mundo Tú le puedes decir a una persona Tú me gustas demasiado Sí, ya Porque tú me gustas lo mismo Donde quieras Y demasiado lo mismo Donde quieras No, no, eso, eso está muy bien De verdad Eh, ¿qué más tenemos Señor Correa? Y le bajó dos tonos A la velocidad De voy a, voy a Estar, no sé si se va a beber Ajá Entonces uno va a seguir Todo el tiempo ¡Va, va, 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 rumba, rumba, rumba acelerado Le bajó dos tonos Y sale de la calle De la rumba El que va a beber Va en Antonio Santos Más suave ya En Amor otra vez Sí, no, no, no Estamos muy bien Está muy bien Muy bien diseñado Eh, todo este tema Eh, Vaqueros Sigue siendo Definitivamente Uno de los favoritos del público Con muchas presentaciones ¿Verdad? Eso es así Gracias, gracias a Dios Eh, la gloria sea de él Esta noche Nos vamos a La Vega A La Vega Nos vamos a La Vega Eh, la cueva es Cacho, me ayúdeme La cueva donde nos estaremos presentando hoy Es la de Bueno, es en una de las cuevas Del carnaval de La Vega Estaremos esta noche Y luego vamos a A MoMA Club de Santiago En la Plaza Internacional Junto a Alcángel La Maravilla Eh, pero bien De verdad Bueno, las actividades Y no solamente las actividades Si no mira Vaquero Como usted ese teléfono Las líneas están ya Reventadas en este programa El mismo golpe Que quieren hablar Con el Vaquero El cantante De los Rapperos Ahí está En este programa El mismo golpe 3-3-3-4-5-1-0-0 Es el teléfono del mismo Golpe Y si me llamas del interior Interior 1-8-0-9-2-8-4-7 Sin cargo adicional Sabudabu Sabudubá 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 Muy bueno Excelente Dice que muy bueno Excelente Que le encantó Buenas Sí, buenas tardes ¿Cómo están todos por ahí? Bien ¿Qué te parece lo nuevo De Vaquero? Te voy a ser sincero De ese género El único artista Que sigo Es a Vaquero Vaquero Dice que sí Buenas Vaquero Buenas tardes ¿Cómo tú estás? ¿Qué te parece lo nuevo De Vaquero? Yo quiero hacerte Una pregunta sencilla Venga ¿Qué tan difícil Se le hace Un artista urbano Como tú En estos tiempos Manejarse Con unos temas Limpios Libres de vulgaridades Donde ahora mismo Lo que están surgiendo Lo que pega es Con temas morbosos Y vulgaridades ¿Qué tan difícil Se hace crear un disco Que llegue al público Y te mantenga Como tú estás En estos tiempos Muy bien Voy a contestar Con toda honestidad Para mí no es tan difícil Porque yo lo primero Que hago es ponerlo En manos de Dios Y él es el que dirige Este barco Dios mío Dios mío A lo buenas A lo buenas Dime ¿Qué te parece lo nuevo Del Vaquero? Buenas ¿Qué te parece lo nuevo Se cayó Buenas ¿Qué te parece lo nuevo Del Vaquero? A lo buenas Jocheta Dos cosas Venga El que premia primero Ya lo dijeron Hace rato Ah ok Ok no Vaquero está excelente Está excelente Vaquero Buenas Jochi Hermano Jochi El tema está muy bueno El tema está bueno Buenas Sabroso Sabroso Dice que sí Buenas Vare Aló A lo buenas A lo buenas A lo buenas Dime Se va a beber Se va a beber Con ese tema Buenas Dime Vaquero Vaquero no tiene que ver A lo buenas A lo buenas Hola, mi amor Hola, Vaquero Hola, Vaquero, te saludan a mí Te amo Te amo mucho, eres mi esposo Epa Gracias, gracias, mi reina Yo vivo para ti, yo te amo Gracias, mi amor, gracias Tú te vas a casar conmigo Obligado, sí Ok, ¿cómo tú te llamas, mi amor? Ambar Ambar, y tú eres fanática, fan de Vaquero Ella te ama Gracias, mi reina Vaquero ¿Cuántos años tienes? Dímelo 18 Ay, Vaquero, 18 Vaquero, yo me quedo conmigo Y tú, sí, y hablo contigo ¿Cómo es? Ay, Dios No, yo quitaré este lío de Vaquero No No me cuido, Vaquero Vaquero, te voy a cuidar ¿Cómo se llama la tuya? Son 18, Vaquero Vaquero ¿Cómo se llama los papadillos? Vaquero, son 18 ¿Cómo se llama los papadillos? ¿Cómo? La mamá se llama Victoria El papá se llama Najayo Najayo Aló, buenas Aló, buenas Oye, protege ese muchacho No, yo lo tuviera, yo lo protegí No, no, no estamos para eso No, buenas Vaquero, yo también te amo Soy la Delfi Aló, buenas Una última, buenas Mi hermano Vaquero, pa'lante Mi hermano Vaquero, pa'lante ¿Cómo lo hace así, Jochi? Agarro a la rubita y la asesoría Sí No, a usted le va a dar una cosa A mí Te paso, el martes, miren para acá Oh, me parece muy bien Jochi Dime Sabe que, sabe que el pueblo ama a Vaquero Pero, Amaury Vaquero ha venido a complicar el género urbano ¿Cómo? ¿Pero y por qué? Y tú no sabes que Vaquero, Jochi Fuimos testigos en La Vega Fuimos testigos en Santiago Había artistas nacionales e internacionales que se presentaban con él Jochi, cuando Vaquero marca esa banda Puede venir, Jochi Puede venir la Sinfónica de Londres Y se complica ¿Cómo? Todo artista que va atrás de Vaquero Está complicado Está complicado Y más es urbano Porque en este país urbano Nada más hay dos bandas Y la de Vaquero Es una de ellas Tiene un repertorio en Dembo Tiene un repertorio en Hispá Tiene un repertorio tropical Tiene ahora un repertorio merengue con Antonio Santos Es enfermo con la salsa Te toca salsa con su banda Te toca bachata con su banda Complicó el negocio el hombre, Jochi Dios mío, wow Atrás de Vaquero no suban Bueno, ya lo saben Vaquero, mi hermano Dios mío Dime Vaquero, mi hermano No, no debiste decir eso Porque entonces ¿Le cogen miedo ahora? Hay algunos que Hay algunos que son más baratos Entonces Anda pa'l carajo Qué barbaridad Van a decir Si Vaquero está lleno, voy Y al cliente Muchas veces le conviene más Más de un grupo Ajá Más de un grupo O más cómodo Ya Quiero mandarle un saludo a mi promotor Internacional Máximo Andújar En la ciudad de Nueva York Que esté en sintonía Un abrazo fuerte De Vaquero También quiero mandar el saludo a mi madre Que esté escuchando También a la señorita Medina Y a Rita A Rita Y a Lisa Y los demás hermanos míos en San Pedro Muy bien Bueno, están todo el mundo Junto con este programa Perdóname, Jochi Perdóname Ahora sí Porque no me puedo quedar dado La cueva se llama La cueva es la de las fieras La fiera Esta noche estaremos allá Y luego estamos en Santiago Junto a Arcángel La Maravilla Muy bien Gracias Vaquero, mi hermano Chévere, gracias a ti Excelente, mi hermano Y ese es otro tablazo Del hermano Vaquero El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo